Hola, hola, bienvenidos a un video más. Ay, que ánimo. Ah, no, no son ánimos. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en nuestro terreno. Ya que es todo de nosotros. De todos. Y yo que están viendo. Pero saber ni de qué son. Y saber si todavía sirven. Bien, sirven. No, por el agua, por el agua. Yo creo que, no sé. Estos no son de la mango S, no sé cómo le llaman. De la S. Es el C9. Ay, no. Yo creo que es de 18. Pero bueno. Cuéntenos qué vamos a hacer el día de hoy. Ah. Pues entonces. Ay, yo dando indirecto. Vamos a cortar este palo. No. Ay, mi sombra. No mentira. No. Si no quieres, no. No quieres. Lo que pasa es que Daniela nos pidió ayuda, va. Ajá. Para hacer unas cositas acá. Entonces. Sí, para aclarar unas dudas de los escritores. Sí, pues. Entonces. ¿Qué ha pasado con lo de la casa? ¿Con qué va a pasar? Si va a seguir o así la va a dejar o va a seguir alquilando o qué va a pasar. Ajá. Pues. Eh. Actualmente. Vamos a seguir pues alquilando, verdad. Porque. Nos ponemos para allá mejor, va. Para que miren el. El cojo ese. Ajá. Vamos a seguir alquilando. Pues. Porque ustedes saben perfectamente que ahorita lo principal. No se mira mal por el sol. Ajá. Pero. Eh. Si queremos. En algún. Futuro. O más que todo. Cuando terminamos de pagar. Lo que. Los repuestos. Y todo lo de car. Pues ahorrar. Y poder construir. La casa, va. Entonces. Pues seguiremos alquilando. Porque como ustedes vieron. Yo boté allá atrás. Ajá. Ajá. Y entonces. Lo que pienso hacer. Incluso. Le pedí favor a Tono. Que hablara con el señor. De que. Eh. En un par de días. Pues vamos a. Levantar todo. Todo eso de ahí. Todo el ritmo. Todo. Todo lo que está colgando. Ajá. Y todo. Hasta el piso. También se va a ir. Se va a ir el baño. Ajá. Se va a ir el baño. Porque está ahí. Literal. En medio. En medio. No me. No me sirve. Va. Entonces. Se va a ir todo. Se va a levantar. Hasta literal. Lo de ahí. Lo del piso. No. Va a quedar. Solo la tierra. Va a quedar. Como que si. No hubo. Como que si. Nada. Pasó ahí va. David. Están diciendo. Que van a quitar el piso. Como van a quitar el piso. No. O sea. Yo pensaba. Porque como hay veces. De que eso hace. De que rin le vamos a hacer. Dani. De donde va a empezar su casa. Eh. La casa. Si quieren. Nos vamos para allá. Y mire. Pues yo tenía una idea. Ejemplo. Si ya tiene el piso. Y todo. Usted no piensa hacer alguna. Su galera. O algo. Pues fíjate que. Porque mire. Pues si ya tiene el piso. Yo pienso. Que si usted le hagan. Sus buenos parales. Si estos ya no. No están buenos. Usted tendría. Su buena galera. Ante acá. Al lado enfrente. Le quedaría bastante bueno. Como estilo garage. O algo por el estilo. Un futuro. Meternos carros. Primero dios. Pues fíjese que. Al menos. Pues es buena idea. Va. Pero. Vamos a empezar de allá. Y luego. Ustedes me dan. Su punto de vista. Vámonos. Vámonos. De verdad. Que la otra vez. Cuando vinieron. El. 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 Venía de albañil. De albañil. Venimos a medir todo acá. Daniela. Y todas estas láminas. Será que no se arruina. Acá con toda la basura que les cae. Y el agua. Bien. Por eso. Les doy a favor. Que me ayudaran. O sea que vamos a mediar de acá. No. A limpiar. Nada más. Nada más. Está bastante duro acá. Si. Es que ahorita. Ahorita. Sinceramente. Yo había abandonado esto. Y ya tengo ratos. De que no vengo a limpiar. venía a echarle su barridita pero como ya empezó este el invierno pues empezó otra vez a entonces el tono me preguntaba que de dónde pienso yo empezar a construir va entonces lo que yo pienso es que voy a dejar un espacio como de patio para acá atrás que quizás sean como de aquí y el pozo le vamos a poner una tapadera que va a seguir funcionando pero va a ser como arrastro y aquí y aquí donde vas a aprender su casa para allá para allá para allá y para acá pero aquí no es que miren pues les voy a explicar por qué lo que pasa que si se dan cuenta normalmente a veces uno empieza a las casas pegaditos pegadito al cerco y déjale enfrente para allá allá enfrente pues siempre quedan las pilas y el tendedero de ropa porque uno siempre tiene que tener ropa entonces yo quiero evitar eso y yo quiero que la pila y donde voy a tender mi ropa quede para este lado lado atrás al lado casi todo que quede para el lado atrás porque así cuando yo reciba visitas no va a ser el tendedero de ropa enfrente no me van a ver los calzones los calzoncillos los secretos de victor eso ajá entonces por eso ese es mi pensar y por eso voy a dejar un patio para acá atrás y voy a dejar una bodeguita para meter cosas pero o sea que el pozo queda dentro de la casa no va a quedar en costa pero tapado para que no se vea pero si siento que si agarraría bueno depende como la va a hacer todo no sabe de eso como la quiere que tan grande la quiere de cuantos cuartos dependiendo va donde va a ir el baño y todo eso no la ha pensado bien bien todavía literalmente no pero si ya tengo más o menos la idea de cómo la quiere así como que a casa tiene algún subplano más o menos cómo es que la quiere o alguna foto una como la de retableo no de cuatro aguas hombre es de cuatro aguas si la otra vez le decía yo a Charlie es que lo que pasa es que igual uno tiene que plantearse metas va y yo sé que tal vez no va a ser ahorita o en un par de meses pero primero digo se va a lograr pero le digo a Charlie que yo quiero principalmente la habitación que es mía va la principal que es de pareja fue la una habitación de Leo porque Leo pues va creciendo y un cuarto extra por si pues más adelante mi mamá quiere estar con cualquiera de nosotros igual Charlie pues le tiene una habitación a mi mamá entonces yo también le quiero hacer porque así me dice mira quiero ir a dormirme con vos y ella tenga su propio cuarto va y sepa que en mi casa tiene un lugar donde estaré y aparte quiero la cocina y la sala pero no es muy grande hay el comedor no va a ser muy grande sanitario y regadera también adentro de la casa de los dos de los tres cuartos cada cuarto va a tener su sanitario si estaría bien es que lo que pasa que a veces es bien incómodo que uno sale de la habitación a veces hay visitas y uno tiene que ir al baño y creo que no anda malo muchas veces el ruido y hacer un baño a las afueras para las visitas también así lejitos porque así como dejo dice David a veces uno anda malo para que los visitantes no vayan a tener vergüenza no puede uno hacer sus necesidades tranquilo ya ni donde bajar su fosa la fosa buena idea la vamos a dejar en la esquina de esa la baja que tan grave la pienso hacer ah de que la piensas hacer la pienso hacer de de así cuiterránea no la pienso hacer así como la así como la de Charlie ajá de block si sellada abajo o no? no abierta la de Charlie está sellada si está sellada pero la otra vez estaban diciendo que era bueno dejarla abierta si porque la tierra absorbe eso aunque hay otros que dicen que es malo porque uno tiene pozo también por ejemplo el caso de cierta persona por ahí va también afecta afecta bastante quiere decir que hay pozas que tienen piso si por eso pozas perdón pozas dije ah para que quede todo bien la cosa es no contaminar si lo que es el café el café se lleva a tirar a un lugar adecuado si porque se contratan viajes y así y se mira donde se va a salir y tiene un como salidero también se le dejan como salidero a las pozas y de ahí a la hora de que se llene porque la mayoría tiene así de que la tierra absorbe pero si no vas a tener cerca el pozo pienso yo que no afecta la única cosa es de que allá no se vaya a desboronar Es mejor, con precaución, mejor que le ponga blog. No, es que mire, la fosa normal lleva su... Ajá, las parades. Estilo cuarto, va con terraza, la única que abajo no le pone nada. Ajá, así he visto. No hay problema, así es la fosa de nosotros. Bueno, no es así así. Sí, yo como la Daniela Augusta. Como Augusta, ahora sí, yo como vos de usted. Ah, vale.